A que ande por el mundo, siempre lo recorreré, por como una más profunda, en mi mente lo tendré. Estás disfrutando versos y canciones de Panamá, te lo dice Rubén Ochoa, de Impulsando el Futbol. ¡Suscríbete al canal! Ya perdió su brillo el oro, ya perdió su brillo el oro, ya perdió el valor la plata, y se pierde una escarlata, que vale tanto tesoro. Ya perdió su trompe el oro, cansado así de pelear, y se pierde el bienestar, prenda de tanto valor, y si yo pierdo un amor, lo mismo me viene a parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me pierde cuando se muere, me pierde cuando se muere, una idolatrada madre, me pierde huyendo a un mal padre, por no cumplir sus deberes. Se pierde cuando se muere, me pierde cuando se muere, me pierde cuando se muere, un amor incomprendido. Me pierde hasta los sentidos, si se llama con prellecí, y si ella me pierde a mí, no sabe lo que ha perdido. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no y no No, 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 no Napoleón perdió su honor Cansado así de pelear Adán perdió su manjar Por culpa de una mujer Y si yo pierdo un querer Lo mismo me viene a dar Y si yo pierdo un querer Se pierde al anochecer Se pierde al anochecer La claridad que tenemos Como a veces nos perdemos En brazos de una mujer Por tanto y tanto beber Se pierde la dignidad Pierde su virginidad La joven cuando se entrega Y si ella conmigo juega Perdió su oportunidad Yo te voy pa' la mañana Morenita de mi vida Ay, 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 moranita Se pierden los minerales Se pierden los minerales Se pierde la inteligencia Pierde el hombre La experiencia Que cosa que tanto vale Pierde el ritmo sus caudales Y se pierde el bienestar Se pierde el modo de andar A veces está el mismo honor Y si yo pierdo un amor Lo mismo me viene a dar Y si yo pierdo un amor Y si yo pierdo un amor Por dentro del alma mía Morra en el alma mía Yo sé que ella no vendrá y yo esperando por ella Se pierde hasta la salud, se pierde hasta la salud Por una baja defensa y se pierde la vergüenza Y hasta la santa virgo Se pierde la juventud, se pierde la juventud Por las malas compañías, se pierde al rayar el día Por eso el amor se entrega Y si ella conmigo juega, es ella quien perdería Yo me voy por la mañana, morenita de mi vida Si tú sabes que te quiero, porque tú dudas de mí Que me hiciste vida mía, que no puedo estar sin ti Pierde el labrado su espada Y pierde el héroe el coraje Pierde la novia su traje Al punto de ser casada Pierde el genero su espada Pierde el jefe su mandar Pierde el ganado, el bravar Pierde el tamaño, el rubí Y si yo te pierdo a ti Lo mismo me viene a dar Versos y canciones de Panamá Pierde el ganado La Biblia La Biblia Me pierde hasta la razón Por tanto y tanto pensar Me pierde el hombre al buscar El brillo de las estrellas Y si yo la pierdo a ella Me voy con otra a gozar Como no Jaime, por ahí Vamos a ir a, vamos a ir a Vamos a ir a, vamos a ir a Oigan a la morena Oigan a la mujer bonita Ay, hombre, cholita, y hombre La llamo y no me responde A vos dos, cholita, y hombre Yo no sé por dónde Así no se matan hombres Pierde el águila su orgullo Cuando perdió su polluelo Pierde su color el velo Pierde ola el marullo Pierde la luz, el cocullo Pierde el sintonte, el cantar Pierde la fuerza, el jaguar Pierde la rosa, su aroma Y si pierdo una persona Lo mismo me viene a dar Por el aire de la alma mía Por mi mal comportamiento Por mi mal comportamiento Perdí una amistad sincera Como perdí la cartera Con todos sus documentos Se pierde un buen pensamiento Como el más lindo recuerdo Se pierde un hombre muy cuerno Por las drogas y bebidas Y si pierdo una querida No es gran vaina lo que pierdo Solo me acriaban ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.